Euroinnova, finalista en la categoría de e-commerce internacional por Granada. Euroinnova es una empresa granadina especializada en la formación online, impartida gracias al uso de las nuevas tecnologías. Fundada en 2005, la compañía nació en el contexto de los primeros pasos de Internet y hoy basa su éxito en las nuevas aplicaciones digitales que le han permitido formar ya a 300.000 alumnos. Euroinnova ha desarrollado su trayectoria internacional desde 2015. Actualmente queremos hacer una transformación. Ya el 35% de nuestra facturación proviene de alumnos internacionales. Lo que queremos hacer es que para los próximos dos años el 80% de nuestra facturación radique en el extranjero. Por ello, el jurado provincial de Granada de los Premios Salas a la Internacionalización de la Empresa Andaluza ha elegido a Euroinnova como finalista en la categoría de e-commerce internacional. La formación es el vehículo para tanto profesional como personalmente las personas puedan evolucionar y que nuestro proyecto sea reconocido es una satisfacción del trabajo bien hecho y de llevar 18 años intentando hacerlo de la mejor forma posible. La empresa aspira a ampliar su cuota internacional en los próximos años. Nuestra proyección es convertirnos en una empresa internacional con una sede en Granada, Andaluces. Ya tenemos sede en Amsterdam, tenemos también sede en Miami y nuestro foco pasa por ser una empresa internacional con una proyección en la cual más del 80% de nuestro alumnado esté fuera de nuestras fronteras. Gracias por ver el video.